La institución educativa Camilo Torres invita a niños, jóvenes y adultos del puerto petrolero a que participen de un bingo bazar, el cual se realizará con el objetivo de obtener fondos para realizar la celebración del aniversario número 45 de la institución. Pues la invitación es para toda la comunidad barranqueña, para este 2 de septiembre que tenemos un bingo bazar, un gran bingo bazar en nuestra institución, se realizará ahí en la CDA de bachillerato a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. El bingo está programado abierto para toda la comunidad en general. La celebración del aniversario iniciará la segunda semana del mes de septiembre y la apertura se hará con una alborada, seguida de diferentes ferias y actos culturales realizados por estudiantes y docentes. Esta actividad se realiza con el objetivo de recoger los fondos económicos y compartir con la comunidad para poder iniciar nuestras fiestas del colegio, los 45 años de nuestra institución que cumplimos este año. La celebración inicia el 10 de septiembre, está programada en la semana del 10 al 15 de septiembre, iniciamos el 10 de septiembre con una alborada a las 5 y media de la mañana y a las 9 de la mañana está programada la misa en nuestra institución. El día 11 tenemos el programa de la feria, inicia la feria empresarial, cultural y pedagógica y tecnológica con el día 11 y 12. Hay actos culturales de primaria y de bachillerato. Es importante mencionar que al bingo bazar que se realiza el 2 de septiembre pueden asistir todas las personas del municipio y no únicamente las que tengan algún vínculo con la institución.